Bueno, entonces vamos a escribir hoy 9 de marzo del 2015. Vengo de Pereira. Expectativas, ¿qué esperas encontrar hoy en la hipnosis? Espero sanar unas dolencias físicas y emocionales. Dolencias físicas y emocionales. Cambiar conductas. Físicas y emocionales. Dos, cambiar conductas. Tres, quiero mejorar mi relación con los seres que más amo y que sé que tengo cosas que me impiden expresarles muchas cosas y relacionarles con ellos. Bueno, la relación con los seres que amo. Sí. ¿Tiene hermanos? Tengo un hermano. Tengo un hermano. ¿Cómo se llama? Edgar. Le dicen Farid. Bueno, a ver, ¿qué más está dispuesta a cambiar hoy en día a la cazadora? Yo estoy dispuesto. Yo quiero saber. Mis expectativas son, entre otras, pues, ¿qué quiero? Porque yo quiero, o sea, lo mucho, lo que tengo apuntado acá. Ángeli, pues, sáquelo, pues, léalo. Listo, lo primero. Emocionalmente. Siempre le tuve mucho miedo al matrimonio. Cuando me proponía el matrimonio o algo serio, salía corriendo y terminaba la relación. Y la relación que tuve con mi esposo fue muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Sufrí mucho. ¿Relación difícil con el que fue mi esposo? Sí. Ahora somos excelentes amigos, nos queremos mucho, pero en esa época fue mucho sufrimiento. ¿Nombre de él? Sin apellido. Arbey, Arbey. Arbey. Pero yo le decía Jalea. ¿Jaler? Jalea. Y aún le digo Jalea. Jaler. Jalea. 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 Como de Jalea de la pata de... Bueno, quiero con él, yo soy muy ansiosa con él y malgineada. Sí, no sé, yo soy malgineada. ¿Soy malgineada? ¿Lo quiere cambiar? Sí, uy, sí, la ansiedad también y el apego, todo eso, esas tres cosas. La ansiedad, el apego y el malgine. Pero eso lo quiero cambiar. Bueno, con mis hijos... ¿Cuántos hijos tengo? Tengo dos hijos. Yo le pregunté, ¿cuántos hijos tengo? Ah, ya le habéis dicho tres. Tres, bueno. Ya le habéis dicho, no sé. ¿No? Así me pasó el otro día con uno de los pacientes ahí sentado. Como empieza a decir, entonces yo le pregunto, bueno, ¿cómo me llama a mi mamá? Pero para referirme a la vez, ¿yo qué va a saber? No sabe usted, va a saber qué va. No, yo no lo conseguía porque estaba pensando. Tengo dos hijos. Tengo dos hijos. ¿Cómo se llaman? Andrés y Kelly. Andrés. ¿Cuántos años tiene Andrés? Tiene 25. ¿Y Kevin? Kelly. ¿Qué? Lee, Kelly. Kelly, se escribe Kelly, mi nieta está llamando. ¿Cuántos años tiene Kelly? Tiene 21. Entonces, a veces soy muy dura con ellos. ¿Soy muy dura con ellos? Sobre todo con mi hijo, la relación ha sido dolorosa porque de niño no pude estar con él mientras yo estudiaba y trabajaba. No, con eso. Hay que tratar de recuperar esa relación porque los años pasan. Exacto. Tú vas a envejecer, ellos van a ser papás y no me gustaría que... Exacto. Eso. Eso lo quiero sanar. Quiero que la relación con ellos sea muy linda. O sea, yo quiero ser... Yo quiero llegar a ser una viejita alegre, que ellos me vean con mucho amor y yo verlos con mucho amor a ellos. Ah, bueno. Sanar todo eso. Que vamos a cambiar eso. Y quiero contarles que los embarazos míos fueron de mucho miedo porque yo vi, yo estaba en la universidad y con mi esposo no había mucho afecto. Eso fue algo que sucedió y tal vez yo pensaba en abortarlos y entonces yo quiero sanar eso con los dos. Chani Jardé. ¿De Jalea? Arbey. De Jalea. De Jalea. Cuando por acá yo le decía que quería cambiar mí, que quería ser mejor con los seres que amo, son esas tres personas, mis dos hijos y Kike. ¿Dónde está el gallito ese, Kike? Kike. Y está Andrés y 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 Kike. Bueno, no sé qué es una alergia impresionante, desde que estaba niña yo recuerdo es una sinusitis impresionante y una alergia al frío y dolores en la rodilla que ya... No, pues es más al desbaratando un día de estos. No, 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 no. No, 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 no. Eso ya lo último. ¿Dolores en las rodillas? Sí, es que ese dolor en las rodillas está próximo a una cirugía y no sé si se puede hacer algo. ¿Se le pasa de tanto estar rezando en la iglesia arrodillada? No, 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 no. ¿Se le pasa por ser tan fanática religiosa? ¡Jajaja! 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 ¡Ay, Dios! ¡Listo! Amor que salga. Que soy muy ansiosa. quiero que las cosas se hagan ya soy ansiosa, quiero que las cosas se hagan ya no me gusta esperar no me gusta esperar entonces vamos a tener que cambiar a Dios porque resulta que Dios no ha podido terminar la creación que empezó hace millones de años esta es la hora en que no ha podido la hizo de primera vez y en la época de Noé mirando para abajo dijo eso no me quedó bien no, yo voy a volver a hacer eso otra vez pero hacer los animales me dio mucha dificultad yo le voy a decir a Noé que salve una pareja de cada uno en una barca y cuando tenga listo eso me hago una señal y yo mando un diluvio yo ni huemama lleno de agua todo eso espero a que todo se inunde y se termine y lo vuelva a hacer pero Noé que me salve los animales una pareja oiga el pobre viejito que no sabía nadar y tuvo que ir al océano a traer un par de ballenas un par de tiburones un par de anguilas eléctricas un par de sardinas un par de pez sierra un par de per martillo oiga casi se ahogue el pobre viejo pero los trajo él no sabía escalar montañas y tuvo que trepar unas rocas grandes para coger un par de águilas reales un par de cóndores en Sudamérica porque tuvo que ir a muchas partes del mundo para poder cumplir lo que le pidió Dios oiga es que no le gustaba viajar y en que iba a viajar en el tiempo no había aviones caminando oiga el pobre viejo con ese par de águilas y un par de cóndores por dos caminos para ir otra vez a donde él necesitaba ir donde tenía la barca oiga casi lo muerden esos animales como que unos picos de largos y afilados gusanos tuvo que coger toda clase de gusanos unos venenosos tuvo que coger un par de escorpiones agitados casi lo pican tuvo que ir al desierto a coger serpientes casi lo muerden al final cuando él hizo la señal de que ya estaban todos los animales en la barca Dios mandó el diluvio oiga esos rayos de esa época no, los dios eran chispitas esos eran rayos los truenos haga de cuenta cinco volcanes haciendo erupción al mismo tiempo rota retumbaba por todas partes las goteras de agua no eran goteras eran baldados él necesitaba inundar esto en cuarenta días y al final inundó todo y lo volvía a hacer y no le quedó bien hecho la prueba que no le quedó bien hecho es que todavía está corrigiendo especies especies que él se dio cuenta que le quede con un error o que le quedó porque cada cual dice como quiera lo va corrigiendo y los humanos que llamen eso evolución pero él no vuelve a mandar un segundo diluvio olvídese con toda esa agua que se gastó él manda por ahí de vez en cuando un tsunami al Japón oiga y era Dios entonces será que una zumbandica una tal Diana si va a ser las cosas perfectas a la primera vez allá no que se olvide que se baje de esa nube que se subió muy alto ni siquiera Dios lo logró lo va a lograr ella no le va a tocar esperar aunque no quiera y es que aún le toca esperar muchas veces muchas veces en la vida le toca esperar para tener un bebé nueve meses le toca esperar un minuto para que cambie el semáforo le toca esperar a que escampe le toca esperar a que se haga de día no, no esta muchachita si está pensando que las cosas van a ser como ella quiere está en otro planeta que se acostumbre a este será que eso es de otro planeta no, debe ser que es de otro planeta otra galaxia pero seguro que a ella también le tocaba esperar entonces ¿aceptamos que nos toque esperar? sí quiero aceptar oiga, tuvo que esperar Dios 40 días con sus noches para que se secara todo esto que había aquí y él no dice que tenía tanto poder entonces para que no secó todo de una vez ¡pum! ya! seco y no que tenía tanto poder entonces porque no hizo toda la creación perfecta de primera vez no tenía que mandar diluvios sí ah bueno somos humanos y los humanos somos imperfectos y nos toca esperar sí entonces coloquemos aceptación a las esperas y a ver yo retiro esa ansiedad porque con la ansiedad las cosas no llegan más rápido por mucha ansiedad que tengan amanece más temprano ni el semáforo cambia más rápido sí entonces me dice cuando retiro esa ansiedad ya vámonos ansiedad vámonos 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 fuera o alguna cosa transforme esa ansiedad como la transformaba el cantante norteamericano Knackin Cole como la ansiedad es la convertir en algo positivo ansiedad de tenerte en mis brazos musitando palabras de amor ansiedad ¿sí ve? usted también la puede transformar ¿listo? entonces ahora vamos a otro momento que hoy quieras cambiar o retirar busca profundo en tus emociones y sentimientos ¿sí ve? Gracias. ¿Algo? Un apego. ¿Un apego? ¿Lo desapegamos? Sí. Coloquemosle disolvente de apegos. Eso es maravilloso. Muchos dicen que es mágico. Nada hay que se le resista a ese disolvente de apegos. Entonces voy a colocarlo. Voy a colocar el disolvente. Este disolvente es fabricado por laboratorios AMOR y es de lo mejor que he visto. Entonces aplícalo este disolvente de apegos. Parece mágico. Cuando haya hecho efecto y haya desprendido esos apegos, me dices. Que me siento más tranquila cuando pienso en algo. Sí, a ver, miremos uno de los apegos. ¿Cómo se llama sin apellido? Quique. Bueno. Entonces, ¿te quieres desprender, desapegar de Quique? Yo no amo mucho, pero como está tan lejos y me hace mucho daño con esa ausencia y me da mucha tristeza. Yo no quiero sentir eso. Yo quiero estar muy tranquila respecto a eso. Pues manejarlo. Yo no quiero sentir eso así tan fuerte. Porque yo sé que tengo que esperar para que venga o para yo ir. O para que las cosas se solucionen. Pues definir cosas. Pero, por ejemplo, él se enfermó hace poco. Y él no quería preocuparme. Estuvo hospitalizado. Y no pudo, y no quiso decirme nada. Y se mantuvo callado y aún me daba mucha ansiedad. Me tranquilizaba mucho. Y siempre pensaba que era quien no quería estar conmigo. Y no sé por qué yo siempre pienso eso. Entonces, cuando ya se recuperó, me dijo que era quien había estado en mi hija. Que no quería preocuparme. Entonces, a mí, a mí eso no me gusta. Me cuesta aceptar que las otras personas... No hagan las cosas como yo quiero. O como me parece. O como me enseñaron a hacerlas. Yo soy muy cuadriculado. Entonces, yo no quiero ser así. Yo quiero aceptar las personas como son. Y no poner mis razones. Ok. Aceptar las personas como son. Entonces, vamos a mirar cómo es Kiki. Ok. Entonces, quiero que lo visualices con visión de rayos X como la que utiliza Superman. Comienza a aplicar potencia visual. Aplícale más, 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 más. Ya, ahí. Detente ahí. Eso que estás viendo ahí es un esqueleto. Igual a los esqueletos que tiran en el patio, en los cementerios, para que los estudiantes de medicina recojan huesos para sus prácticas. Igualito. Mira la cuenca en los ojos. Mira la quijada. Mírale esas costillas. Esas vértebras. Mírale esos huesos de las piernas. Los dedos de las manos. Cuéntalo. Los mismos que tiene todo esqueleto. Ahora, mira esa tripa larga, enredada, que tiene así por el costillar, como 10 metros de largo. Claro, si es una tripa larga, son metros de largo. ¿De qué más van a ser? Y están esas tripas llenas de aguamasa. Porque hace poco almorzó. Y si él lanza eso a la baldosa, al piso, se llama vómito. Por lo tanto, esa tripa está llena de vómito. Sigue bajando. Esa tripa gruesa que estás viendo allí, de 2 pulgadas de diámetro, 2 metros de largo, es el colon o intestino grueso. Pero no entres. Que huele asqueroso. El hondo. Y esa masa que estás viendo allí, es más o menos media libra de caca. Excrementos. No, por allá tampoco te vayas, que eso se llama el recto. Y ese orificio lano, y también huele terrible. Más bien vuelve a entrar. Esa bolsita que estás viendo allí con ese líquido, eso no es aceite de oliva español. Son orines pereiranos. No sé de qué lado son, pero son orines. Porque al fin y al cabo los orines se parecen. Ahora sigue subiendo. Ese montón de mangueritas rojas que estás viendo, pero qué cantidad son las arterias y las venas, y los vasos capilares. Están llenos de sangre. Sigue subiendo. Ese par de esponjas que se mueven son los pulmones. Y agradece que no tiene gripe en este momento, porque donde la tuviera, eso estaría lleno de mocos. Ahora sigue subiendo. Ya llega hasta la garganta. Sube un poquito más. Esa es la cavidad bucal. Ahora entra por ese orificio. Entra. Eso. Ya llega hasta la nariz. Pero camina con cuidado, que esa gomita que está ahí es muy pegajosa. Son mocos. Ahora entra por ese orificio. Ese orificio se llama el canal de eustaquio. Y comunica con el oído interno. Ok, ya llegaste. Con cuidado, porque eso también es pegajoso. Eso se llama cera. En los oídos. Ahora sí, sal de ahí. Mérmale potencia. Mérmale. Eso que estás viendo es el forro. Y dentro de 35 años, ni te imaginas cómo va a estar ese forro. Primero, todo arrugado. Segundo, mira qué montón de gusanitos salen y entran. Salen, te miran y se vuelven a entrar. Son gusanos que se están comiendo y ese forro. Ni lo huelas. Huele asqueroso, hediondo. Inaguantable. Ahora sí, mérmale potencia. Mérmale, mérmale. Ya. Eso que estás viendo ahí es la tela del vestido. Y eso lo venden en cualquier tienda. Ya. Mérmale potencia. Ahora sí. Ese es quique. Ajá. ¿O no es? Sí. Claro. Todo eso que tú miraste, eso es quique. Ajá. Ahora sí, mira. Si vale la pena continuar con ese apego. Si vale la pena, tranquila, que yo le consigo más esqueletos de esos que tiran a la basura en el cementerio. MN. Eso sí, son MN, pero son esqueletos iguales a él. Si lo que quiere es carne podrida, yo le consigo en la carnicería. MN. MN. Y le consigo sangre por litro si quiere. MN. De la que le sacan al ganado, que es muy parecida a la nuestra. MN. ¿Justifica seguir con ese apego? No. No, no es riesgo. Entonces, ahora sí, aplica el disolvente de apegos. Ese disolvente es maravilloso. Lo hace ver a uno la realidad de las cosas, no la ilusión. Porque mucha gente vive la ilusión de la fantasía. Y ven cosas que no son. Ajá. Y por eso hay tanto divorcio, tanto matrimonio que falla. Porque se casan con la ilusión y cuando despiertan a la realidad, ven que las cosas no son como pensaban. Entonces, ¿ya listo ese desapego? Sí. Ahora busca verse algo más que quieras desapegar. MN. No, yo soy muy tranquila con mi amor. Ok. Entonces, ¿consideras que estás preparada para regresar y disfrutar a partir de hoy el resto de tu vida? ¿Esos cuarenta y dos, tres años que te faltan? Todo eso. Ay, yo qué culpa tengo, eso es lo que le falta. Claro está que si me equivoco en algún número, me busca y miramos a ver en qué parte de las cuentas me equivoqué. Sí. Entonces, ¿estás lista para regresar y disfrutar del resto de tu vida? Sí. Entonces, campeona, ubícate en ese paisaje de naturaleza, árboles, flores, perros, caballos que tanto te gustan. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar desde uno hasta cinco y con cada número va regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. No, me vamos a mirar en mi rodillo. ¿Me repites? No vamos a mirar qué me genera mi alergia a... Pues vamos a mirar eso. No. Yo voy a contar de uno a cinco y dejemos que tu mente profunda, tu mente inconsciente, te lleve al origen, la primera causa de la alergia al frío. encuentra alguna vida anterior o algún suceso en esta que te haya sucedido algo con frío uno, profunda dos, más, más profunda no hay límites de espacio ni de tiempo tres, más, más profunda cuatro, cinco encuéntrala ¿qué estás imaginando? nada, todo está en blanco todo está en blanco sigue bajando, profunda, muy profunda no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu no hay límites de espacio ni de tiempo bueno, todo está en blanco pero lo tanto la ¡túe! no hay límites de espacio ni de tiempo ¿Encontraste algo? ¿Qué estás imaginando? Veo cómo era así, pues, cómodo, lo precioso. Veo. ¿Qué ves? Una casa grande. ¿Veo una casa grande? Muy grande. Muy grande. ¿Consideras que es una época vieja o reciente? No es una época vieja. ¿Es una época vieja? No es una época vieja. ¿Sientes que vives allí? Sí. 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 ¿Y allí sientes que eres hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Señora. Señora. ¿Eres casada o soltera? No sé si... ¿Con quién vives allí? No veo, no veo nada, no veo nada, pero veo que soy... como una señora importante. ¿Importante? Como una época... Como una época... ¿Con qué se ilumina? ¿Con qué se ilumina? Hay chimenea, hay luz... Creo que lámparas. ¿Hay lámparas. ¿Cómo sientes que te llamas allí? Sí. ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Gloria. ¿Y quién? Gloria. ¿En qué país vives? Inglaterra. 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 ¿Cuántos años tienes más o menos? Creo que... 50. 50. 50 años. ¿Tienes hijos? No los veo, no los percio. Ok. ¿Tienes sirvientes en la casa? Sí. Sí. ¿Tienes sirvientes en la casa? Sí. 6. ¿Qué año es más o menos? 10. 40. Año 1540... ¿Tu salud es buena? Soy un... no importa una señora como acuerpada no muy alta más o menos trata bien a los sirvientes sí pero soy muy activa soy muy activa como buena inglesa muy elegante hay mucho lujo en mi casa y yo como en una mansión en mi casa vivo como en una mansión espero invitados espero invitados gente muy importante ahora gloria adelanta hace un poco en esa vida a ver que sucede que sucede veo el mar veo el mar veo el mar veo el mar estoy afuera estoy afuera voy a hacer mucho viento hace mucho viento hace mucho viento me siento tranquila como con miedo el barco se mueve mucho el barco se mueve mucho y así donde es que sucede como y ese más tranquilo ¿Ya el mar se carmó? Sí. ¿Te quedó alguna dolencia, algún malestar después de ese casi accidente, después de ese susto? Sí. Me voy como en el cuarto, como si estuviera fiable. ¿En el cuarto del barco? Sí. Como si tuviera fiable, alguien al lado, curándome con un paño, fue un paño de un agua, como una bandeja con agua, me colocan el paño y me secan el suro. Veo como lámparas, velas. Como caperuzas, lámparas como una luz, una luz eléctrica no, en la otra, alumbrando. Yo tengo vestidos grandes. Soy lo importante. No estoy enferma. Pero no me siento muy mal. Ahora, Gloria, adelántate un poco más a ver si sucede algo ahí en el barco. Creo que el barco naufraga. El barco naufraga. Yo veo un barco envuelto en alas. Lo veo envuelto en alas. Y yo me veo como enredada en turbulencias. Bueno, me he pegado una tabla. Agarrar a una tabla. ¿Tragas agua? ¿Respiras esa agua salada? No, me vi nadando, tratando de subir. Y yo me veo fuera, en, 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 así de un pedazo de madera. Pero tengo frío. Tengo frío. Gloria, adelántate un poco a ver si mueres ahí. Ciencias. El barco que s�ona. Sepúlipa. Visども. Segu pausa. Respiras. ¿qué está sucediendo? veo una luz veo una luz al fondo ¿y vas hacia esa luz? sí o sea que te desprendiste fácil de ese cuerpo sí, yo lo veo adelántate hasta que estés en la luz y si la luz autoriza haz un balance de lo que debías aprender en esa vida que acabas de pasar humildad debí aprender la humildad ¿y qué podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Diana? me vi siempre sola con mucha riqueza pero nadie en mi corazón muchas personas importantes porque yo era importante pero sola a veces quiero ser así pero no entonces ¿qué consejo le da desde esa luz a Diana? que el amor es muy importante que no es que es muy vacío estar solo ¿para qué? con tantas cosas y solo que los lujos una vida una casa grande esperando que lleguen a visitarnos que es mejor tenerla con personas del corazón para no sentirme sola invitada a personas y tenía mucho que ofrecer que ahora puede que ella no tenga mucho pero hay muchas personas que la quieren de verdad Diana ¿estás escuchando ese mensaje? sí va dirigido a ti por tu mismo espíritu sí el de la luz sí sí dicho de otra manera es algo así como tu voz de conciencia sí es tuyo superior sí Gloria ¿le quieres decir algo más soy a Diana? que ella es una persona muy linda muy especial que se hace creer muy fácil pero que tiene que saber colocar los valores y las cosas importantes en su vida para que aprecie todo lo que tiene y que no se sienta tan suela que hay mucha gente alrededor que la ama la quiere mucho ahora el otro punto y bien importante gloria es el de la alergia al frío ya sabemos en qué vida se originó necesitamos hacer ese cierre terminar ese ciclo y comenzar el ciclo de Diana libre ya de ese pasado quisiera pedir permiso a la luz para que autorice retirar ya mismo esa alergia de la alergia hazlo ¿autorizó? sí entonces retira ya mismo esa alergia de Diana retírala 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 fuera no correspondía a Diana era de gloria sí la experiencia de gloria en ese mar frío sí ya ahora donde estaba esa alergia coloca bienestar coloca una sensación maravillosa de bienestar de alegría de salud y ya acabo de encender el frío porque vamos a probar ya está entrando aire frío ya lo puedes sentir tranquila porque eso no era tuyo era de gloria entonces cierra ya ese capítulo cierra y ahora siente una sensación de bienestar en todo tu cuerpo aunque haya frío ¿cómo te sientes? muy bien ¿súper de maravilla? sí bueno gloria me despido de ti para que continúes tu proceso en la luz déjame con Diana Diana consideras ahora sí que ya estás preparada para regresar y disfrutar tu presente tu regalo faltamos rodillas entonces vamos a buscar en qué vida o en qué momento se originó eso miremos si fue en la misma vida del barco en la que era gloria viaja profunda muy profunda al origen del dolor de tus rodillas entonces vamos a buscar ¿Ya estás ahí? Veo una cabaña Veo una cabaña Siento que soy hombre Tengo un hacho ¿Eres leñador? Sí Leñador significa Volver leña a los árboles Cosa que ojalá no hubiera ocurrido nunca Me da pesar, me da tristeza ir a México, por ejemplo, a Chiapas Y ver cómo estamos volviendo leña los árboles Ay, yo me gusta La veo uno en costales A la orilla de la carretera Puestos a la venta Y cada que veo un costal con leña pienso Aquí había un árbol Y ahora es leña Eso significa leñador Y repito, ojalá eso no hubiera existido nunca Los leñadores Porque antes eran con hacha Ya después se modernizaron Son con motosierras Cuanto antes tardaban todo un día tumbando un árbol Hoy lo tumban en diez minutos Lástima Porque nuestros descendientes futuros Van a conocer los bosques En una pantalla táctil Y les van a mostrar Esto era un bosque Ojalá Eso cambiara Pero al paso que van las cosas Da la sensación de que no Muy pronto tendremos aquí Otro Marte Y nos visitarán De otras galaxias Y pensarán En un pasado Aquí En este desierto Hubo mares y bosques Pero el hombre El ser humano Acabó con eso Entonces ahora Que está viendo allí ese leñador Observa que está sucediendo Coger Coger Caminar con de luz Caminar con dolor ¿Qué te sucedió? ¿Algún accidente? Un árbol Me cayó en las piernas Un árbol Me cayó en las piernas y me veo tratando de sacar mis piernas y el rastro hacia atrás, tratando de liberarme y el árbol sobre mis pies. ¿Cómo te llamabas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente ya? Carlos. ¿Qué nacionalidad tenías? Suizo, los altes. ¿Y allí sí que hace frío también? Sí. O sea que tenemos dos vidas relacionadas con frío. Sí. Y qué maravilla que veo que ya como Diana sanaste, porque en este momento ya tengo el aire frío, está conectado. Sí. Y veo que estás bien. Sí. Bueno, Carlos, ya entendemos de dónde venía el dolor de las rodillas en Diana. O sea que ese es otro capítulo que hoy podemos cerrar. Ve al momento de tu muerte. Quiero ver si te desprendes fácil de ese cuerpo. No. 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 No hay una avalancha de nieve. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Un perrito. No tengo cuidado. ¿O está amarrada? No sé, no sé. Yo vivía solo aquí. Carlos, si lo dejaste suelto, los animales buscan cómo sobrevivir. Sí, yo no lo amarraba. Entonces confiamos en que el animalito de alguna manera logró sobrevivir. Vete tranquilo, sigue tu camino. ¿Ya estás en la luz? No. ¿Qué te impide llegar a la luz? ¿El perrito? Visualízalo desde arriba, a ver qué sucedió con él. Lo veo corriendo. Ajá. Suntió la avalancha. Ajá. ¿Los animales sienten? ¿Y se salva de la avalancha o también pereció ahí? No lo vi. Bueno. Supongamos que también pereció. ¿Pereció? Ya veo la luz. Pues ahora sí, acércate a la luz. Y si la luz autoriza, haz un balance de esa vida y dime qué debías aprender en ella. Otra vez me siento sola. Ajá. Viviendo sola. Ajá. ¿Qué tienes que aprender de esa soledad? ¿Qué tienes que aprender de esa soledad? ¿Qué tienes que aprender de esa soledad? Sí. Sí. Es un colegio. Y cuando uno no aprende la lección, se la ponen a repetir. Siento que yo era muy soberbia, marginiado, nadie quería estar conmigo. En la vida en la que eras hombre, en la que eras Carlos, era soberbia, marginiado y nadie quería estar conmigo. Y yo no la iba a compartir con alguien. Ajá, vas a tener más vidas para que cambies de actitud. ¿Retiramos esos sentimientos, si es que los hay, de la vida actual de Diana? Sí. Diana, entrégame todos los sentimientos que tengan que ver con los que tenía Carlos y cierra ya ese capítulo. Entrégame el mal genio, la soberbia… A ver, yo retiro eso, yo lo retiro, yo lo retiro… ¡Ya! Ahora que me voy a colocar en ese espacio que quedo libre. Vea, usted me cayó bien y le va a hacer un regalo como para celebrar este cambio tan importante hoy en tu vida. Lo más lindo que usted se pueda imaginar, lo más hermoso, mejor dicho fuera el concurso, es una foto que me tomaron a mí en la playa. Bueno… Estoy en pantalones, en bermudas, parezco Tarzán. Sí. Si quiere la regalo. Sí. Pues la va a regalar para que cada que se quiera reír la admire. Sí. Ahora que estás tan contenta, tan feliz, busca verse algo más que hoy quieras cambiar o retirar, pero retira ya el dolor de las rodillas que no lo necesitas, no era tuyo, era de Carlos. ¿Ya? Sí. Entonces busca verse algo más que quieras hoy retirar. Quiero saber. Sí, que es de mi pasado, que hay dolor en relación y tengo que sanar. Entonces, encuéntralo. Tú eres espíritu y no hay fronteras de espacio ni tiempo. Busca profunda. Me veo muy linda. Me veo muy linda. Me veo muy linda. ¿Cómo eres? Soy alta, de cabello negro, de ojos muy alegres y una sonrisa muy bonita. Ajá. Y bueno. También es una época antigua. ¿Cómo te llamas? una esperanza pero es como es un traje raro no lo voy a identificarlo bien es joder como si estuviera turbante ¿eres abre? es un sí para mí ¿cómo te llamas? esperanza se me viene a la mente como esperanza no sé no logro captar bien el nombre ok, dejémoslo por ahora esperanza y si es distinto lo cambiamos sí ¿eres feliz? sí, me veo feliz ¿cuántos años tienes? 25 ¿qué año es? como 1832 1832 ok, 1832 ahora esperanza adelantate un poco en esa vida a ver si sucede algo viajo por el desierto viajo por el desierto viajo por el desierto en caravana, camellos en caravana de camellos acabo de apagar el aire acondicionado el aire frío porque ya si está muy frío y Diana no ha sentido nada molesto va muy bien voy con mi padre voy con mi padre muy rico yo llevo atuendos muy muy bonitos viajamos hacia como un territorio de me voy a casar me voy a casar adelantate un poco así te casas ok, ahora como dando fiesta ya va dando fiesta ¿estás contenta? sí estoy contenta esperanza quiero que mires a los ojos de tu marido si es que ya lo son los ojos son el reflejo del alma el espejo del espíritu y observa si él va a estar de algún modo en la vida actual de Diana ¿sí o no? sí ¿puedo saber quién va a ser? sí sí ok entonces esperanza ve al final de esa vida a ver cómo mueres allí cómo terminó no hay guerra ¿hay guerra? me raptan me raptan siento calor en mi pecho ¿cómo se me dan? heridas heridas, sí sí tengo dificultad para respirar un calor dolor en el pecho ¿mueres a consecuenciar eso? sí ¿perdonas a quienes te hayan herido? sí ¿vas hacia la luz o ya estás en la luz? ya era luz todavía no todo en el pecho o sea todavía sigues aferrada a la materia sí ya termina con ese cuerpo no prolongues más esa agonía vete a la luz vamos vamos muere pronto ya eso sí ahora sí haz un balance y observa que tenía que aprender tu espíritu allí ¿no? no morí 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 está alegre si te permiten traer esa alegría a la vida actual de Diana transfiérela todavía tengo dolor en el pecho en la vida actual Diana ha sentido dolor en el pecho con presiones, calor, sí listo, ya lo sabes entonces cierra también ese ciclo retira eso cuando me da tristeza me da un calor en el pecho exacto, ya lo sabes a qué se debía retírala sí cierra ese ciclo que ese tampoco es tuyo ese es del árabe sí ahora que ya cerraste todos esos ciclos de ese pasado sientes que ya estás libre preparada para regresar a disfrutar de todo eso sí entonces ubícate en ese paisaje que tanto te gusta disfrútalo, gózalo mientras lo haces yo voy a contarte una cinco y con cada número va regresando lentamente al presente a tu cuerpo muy feliz con esa fotografía que te regalé espere esta es la imagen de mi hijo pero lo veo contento beba a mi hijo contento yo le digo que lo amo mucho le digo que lo amo mucho y él me tira besitos no es así entonces si quiere cambiamos la foto me entrega la mía y colocamos la de tu hijo sí entonces a veces yo retiro la mía y ahora sí coloca la de tu hijo la suya también me gustaba ah pues déjela también déjela dos no es que la mía me dejo espectacular yo en bermudas con piernas blancas y todavía con unas gafas de esas de de museo con un desnorte ay es que estoy en la playa quizás me voy a poner está en la playa y tiene aletas sí yo creo que no le he mostrado una foto que en internet me organizaron poniendo la animación digital esa misma foto con las aletas pero moviéndome moviendo el esqueleto como bailando la ola casi todo es casi me veo espectacular sí me gusta entonces voy a contarte una sin clase a despertar con esa alegría que estás sintiendo tengo una presión en el pecho será el micrófono o el micrófono alguien le retira ese micrófono ya y le quito esa presión en el pecho ya sí ya entonces ahora sí prepárate que vas a despertar con esa felicidad que estás sintiendo con esas ganas de reír de esa foto uno al llegar a cinco despertarás súper feliz y cabrías a estar más feliz dos sigue regresando estás muy feliz hay siempre esas ganas de reír inmensas tres cuatro cinco despierta gracias gracias ay sí siento los ojos hinchados de revista de llorar de llorar qué sensación tienes tranquila tranquila yo respiro muy bien inocente que está respirando aire frío sí ahorita sí sentí aire frío ahorita siento calorcito ah bueno y ni con el aire frío sentiste molestias qué maravilla sí qué rico bueno la pregunta que le hacemos a todas las mujeres felices ¿permites compartir la experiencia? pues no sé desde dónde ¿ah? por internet así como estudió otras experiencias también si no fuera por eso usted no estaría aquí hoy ay sí déjame pensarlo yo lo llamo la vez piénselo pues tiene 30 minutos para pensar ya empecé es que no me gusta que vean lo de mi papá ah pues borramos eso bueno yo puedo borrar lo que usted me dice Aurelio borre tal cosa y borramos eso borra lo de mi papá y borra lo de mi tío listo por favor ya voy a poner eso evitar evitar borrar papá y tío primero ay no mejor no 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 ¿qué más le borró? los de Kiki no 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 espere yo soluciono lo que te hace solucionar y lo llamo y le digo a otro ya puedo publicar y usted me dice Aurelio porque no quiero ver susceptibilidades de otras personas Aurelio de tal minuto a tal minuto borre de tal minuto a tal minuto eso yo lo veo yo le digo borre esto esto listo me pone en correo sí yo me pone en correo no imagino que la experiencia era muy diferente eso le pasa por si estás imaginando cosas sí entonces ahora sí despedimos esta grabación hoy 7 de marzo del año 9 ah 9 de marzo del año 2015 desde Medellín Colombia hasta la próxima wow tanto frío no hay nada que se chiquita ah sí no hay nada Gracias por ver el video.